Todavía muchísimo que trabajar porque en España hay un buen número de parados, pero es muy diferente destruir empleo a ritmo de medio millón que crearlo a ritmo de medio millón. Es exactamente lo contrario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.